Solo el corazón morado y amarillo del Teletón une tus programas favoritos. Con la rosa de Guadalupe y su historia, las alas de un ángel. Siguen los latiros en ¿Quién es la máscara? Con el mejor panel de investigadores. Y cerraremos espectacularmente con grandes estrellas en el Parque Bicentenario. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. 16 de diciembre.